Me pidieron que hiciera un video sobre las propinas en los cruceros. Eso es un tema polémico, controversial, donde muchas personas ponen comentarios enojadísimos de que no van a pagar propinas. Bueno, pues entonces vamos a analizarlo desde dos aspectos. Uno es por qué están ahí y dos, cómo funcionan. Bueno, están ahí porque es parte de la cultura americana. Cualquier persona que haya viajado a los Estados Unidos o a Norteamérica o haya visto alguna película hecha ahí, se da cuenta que en la ciudad, en cualquier parte, cuando una persona toma un taxi de los regulares, los que eran amarillos, por ejemplo, la persona al bajarse del taxi le da el dinero al taxista y le dice guarde el cambio. O sea, le está dando una propina. Cuando una persona pide una pizza para un apartamento, que están unos amigos reunidos en una fiesta y llega el muchacho que la entrega o la muchacha que la entrega y la persona le da un poco más y le dice guarde el cambio o lo que sea. Cuando una persona llega a un hotel en una ciudad y el ayudante recoge el equipaje y te lo lleva a la habitación y te muestra cómo es la habitación, se acostumbra a darle una propina. Es lo normal en la cultura americana. Ahora, los cruceros siempre han sido así desde que existen. Lo normal es que las personas de la cultura de habla inglesa, o no sé si los europeos, porque no estoy seguro cuál es la cultura de Europa, pero dan propina a las personas que atienden, porque generalmente son personas de bajos recursos. Cuando una persona te atiende, son personas de países pobres, son personas que vienen de familias humildes y que están trabajando. Entonces, si yo le doy dos dólares de propina a una persona en un crucero, no se lo estoy dando para que lo gaste en la piscina de su mansión. No, se lo estoy dando para que lo utilice para ayudar a su familia, porque es una persona de bajos recursos. Ahora, ¿qué pasa? Que digamos, tal vez con la época, al pasar las épocas y las décadas, muchas personas de países que no dan propina, como por ejemplo Latinoamérica, no lo sé en Europa, como te digo, no sé cuál será la cultura europea. Al empezar a viajar en cruceros y esas personas no dan propina, pues entonces se convertía en un problema para los cruceros, porque entonces ellos dan un salario base y las personas que trabajan ahí se compensan un poquito con la propina. Pero si no había propinas, pues entonces todas esas personas que viajaban desde países que no están acostumbrados, pues afectaba, digamos, los salarios de las personas que trabajan en el barco. Entonces, ¿qué hicieron los barcos? Incluyeron un cobro de propina diario por cabina por persona, que generalmente, antes eran $15, luego lo subieron a $16. Ahora hay unas compañías que, por ejemplo, Royal Caribbean, creo que lo subió a $20. Han ido subiendo un poquito, ¿verdad? Cada vez, despacito, para que la gente no reclame. Y entonces, eso te lo cobran por habitación por día. Por ejemplo, si en una cabina hay dos personas, pues entonces pagan $20 cada uno. Y lo ves en la cuenta total. Va apareciendo cada día. Hay otra costumbre que es normal. Y es que, por ejemplo, cuando uno llega al muelle para abordar el barco, pues hay un señor que recoge las maletas y te las marca para ver a qué habitación van y ponerlas en la banda donde las van a recoger, porque uno tiene que entregar las maletas. Entonces, uno se acostumbra a darle una propina al señor. Que se yo, pueden ser $2, pueden ser $5 o algo así. Los americanos dan más propina. Yo estoy hablando desde el punto de vista de nosotros los latinos. Y ya estando a bordo del barco, si compras las bebidas por aparte, se acostumbra dar una propina. Por eso existen los paquetes de bebidas. Porque si compras un paquete de bebidas ilimitadas, no tienes ni que comprar la bebida, ni tampoco estar dando propina, ni tampoco estar firmando recibos. Sino que la tarjeta que te dan para el barco, ahí está especificado que tienes paquete ilimitado de bebidas. Entonces, uno va al bar, pide una bebida y se la entregan. Y ya no hay que hacer nada. Pero, si no tienes paquete de bebidas, entonces la factura viene con el precio de la bebida y viene una línea aparte donde uno puede poner una propina si quiere. Si quiere, no la pone. Y entonces, eso sería el total. Pero es igual que si estuvieras en tierra. Porque si estuvieras en un restaurante Dennis, por ejemplo, que es un restaurante común y corriente en los Estados Unidos. En la ciudad, no en el barco. Cuando viene la cuenta, el recibo te dice cuánto es y hay un espacio para poner la propina y el total tienes que escribirlo tú. O sea, uno escribe el total. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto va a dar uno de propina. Entonces, no se sabe cuánto es el total. Por eso es que si la cuenta son 27 dólares y uno dice, bueno, le voy a poner 3 dólares de propina, entonces la cuenta son 30 dólares y le escribo 30 dólares en el monto y pago la factura. En un restaurante Dennis en la ciudad común y corriente. Ahora, en un barco, a la hora de pedir una bebida, pues entonces se acostumbra a dar una propina. ¿Por qué? Porque si estás en el teatro, por ejemplo, y pides una bebida, el salonero tiene que ir al bar a traer la bebida y va a volver luego y te la va a traer al teatro donde estás cómodamente sentado, sentada esperando que empiece la función. Si tienes paquete de bebidas, pues entonces solamente muestras tu tarjeta de que tienes bebidas ilimitadas, van y te la traen y no hay que hacer nada porque ya cuando compraste el paquete de bebidas ya pagaste las propinas. Ahora, la propina que se carga a la habitación todos los días es una propina de entre 15, 20 dólares por persona, por cabina, por día, dependiendo de la compañía. Hay compañías que cobran un poquito más o un poquito menos y depende de la habitación. Si estás en una habitación sencilla, pues entonces es el mínimo y si estás en una suite, vale un poquito más. No es que sea mucho, pero vale un poquito más. Y se acostumbra darle una propina al final de la semana, cuando termina el crucero, a la persona que limpia la cabina porque la cabina se limpia todos los días. Todos los días te ponen toallas nuevas, se limpia el baño, se tiende la cama, se arregla todo, todos los días. Y los americanos acostumbran dar mucha propina. Por ejemplo, yo no acostumbro dar tanta propina, pero sí dar un poquito. Para que tengas una idea, por ejemplo, al final de un crucero de 7 días, yo puedo dar 20, 25 dólares de propina a la persona que nos limpió la cabina todos los días. Pero hay americanos que dan 20 dólares por día de propina y le dan 140 dólares de propina a la persona que limpia. Pero bueno, no estoy diciendo que hagamos eso nosotros. Los americanos ganan más dinero que nosotros, entonces ellos pueden hacer eso. Pero el no darle, pues es como una descortesía, porque como te digo, ellos ganan poco. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero si a la cabina me cobraron 20 dólares por día, ¿para qué le voy a dar al que limpia la cabina si ya me lo cobraron? Bueno, porque eso no es para él. Eso es para todo el personal de todas las áreas del barco, porque están las personas que limpian el barco, están las personas que se encargan de la piscina, están las personas que se encargan de atender en los restaurantes, están las personas que se encargan de guiarte para los shows, en los teatros, cancha de deportes o una cuestión de juegos, lo que sea. Así que eso no es que sea solamente para la persona que limpia la cabina. Por ahí he escuchado decir que uno puede pedir que no le cobren las propinas. O sea, uno puede ir al mostrador, a servicio al cliente y decir, mire, no quiero que me cobren los 20 dólares diarios de cabina por persona. Yo creo que se puede, no estoy seguro. Tendrías que preguntar en el crucero donde estás al momento de abordarlo. Pero, al hacer eso, pues uno le está, digamos, quitando a personas que no tienen. Yo sé que suena feo y que a alguien no le puede gustar esto, pero analicémoslo un segundo. Si yo quito las propinas porque yo les quite eso, ya no van a poder darle mantenimiento a su piscina en su mansión. No, 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 no. O sea, son personas que no son millonarias, son personas de familias humildes que vienen de países pobres. Entonces, les estoy quitando a personas que no tienen. Cuando yo ando de vacaciones gastando mucho dinero en lo que es hoteles, hospedaje, el crucero, las bebidas, las comidas, las excursiones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que no me parece que sea conveniente y la mayoría de las personas no lo hacen. Pero, en el caso de que se pueda y que la línea de cruceros te lo permita, pues entonces puedes consultarlo para ver si te permiten hacerlo. Yo personalmente no lo haría porque yo mismo en algún momento trabajé en algo parecido y yo sé lo que es vivir ayudándose un poquito con lo de las propinas. Gracias.